Y nos queda, uy coño que me mata, hasta el pico aquel. Allí creemos que empezará el barranco, que será aquel desfiladero. Que confluyen este torrentito y el torrentito de al lado. Ya veremos, a ver, aún nos queda un ratito para seguir bajando, si no nos despeñamos. Cierto. ¿Sí? La aventura es la aventura. Vamos. ¡Echale huevos, pitín! ¿Pincha o qué? Vaya barranquito, más guapo, ¿eh? ¿Por aquí? Por ahí te tienes que venir para donde yo estoy. Estás como feo. ¿Qué haces con los tartánecos? ¡No! ¡Uf! ¡Mira donde venimos, tío! Esto pincha mucho, eh. Mira donde venimos. Venimos de allí arriba, tío. ¡Mira cómo pincha! De allí arriba, tío, venimos, tío. De puta madre. Tengo el culo. Más arriba de allí. Desfiladero. Toda muerte. Y ya creemos que ya llegamos al torrentillo. Por ahí se oye agua. Y nos estamos destrozando las piernas. A ver, ¿sí, pitín? Es duro esto. Esto es duro, ¿eh? Esto es... Esto es barranco total. Mira cómo me estoy dejando los brazos. Pero de allí venimos nosotros. Parecen pajaritos. De allí venimos. De los peñascos aquí de arriba. Mira las zapatillas que me se han roto, Rafa. Mira. De los zarzales, ¿no? Bueno, pero no es subida, ¿verdad? Llevamos una hora casi... Pero bajando todo. Pero bajando por zarzales. Los rodillas, siéntese, meten así para adentro, ¿eh? Va bien. Ya estamos al comienzo del barranco, ¿no, pitín? Ya estamos. Este es el primer rappel. El mella, el primer rappel. Agua lleva. Se ve. Se ve un caudal considerable. ¿Ves? Pues lo podemos pasar bastante mal. Lo podemos pasar. El cielo está bastante despejado. Y vamos a ver cuánto... Si acabamos, le llevamos los pies destrozados. Las piernas hechas cinco. Pero por lo demás, una horita hemos tardado en bajar. Desde piedra blanca hasta el comienzo del barranco. Que es donde confluyen los dos. Bueno, comenzamos el descenso. El primer rappel. Y promete, ¿eh? Esto promete. Venga, pitín, con dos huevos. Un rappel bastante majete. Está fresquito, ¿no? Segundo rappel, que tiene que ser un 30 por lo menos. Es guapo. El pitín jugándose la vida. La cuerda no nos llega para varear. ¿Cómo está? Más acabo un 30. Ya está, ya. Hasta ahí se queda. Ahí se queda. No vaya a saltar que te parten las piernas, ¿eh? Y a buscarse la vida. Tírame la punta. Piti. Recupérame, tira la punta. Yo la recupero desde aquí. Ahí el pitín te es crimpando. Se ve una técnica fenomenal. Ten cuidado, ¿eh? Como pincha. Ten cuidado que no te comas la piedra de abajo. Vaya chenilla, ¿eh? Vaya chenilla, más chula. Vaya chenilla, más chul. Vaya mierda, el barranco. Llegamos de empezar. Pero está con agua, bonito, ¿no? Sí. Pero... Ahí hemos tenido que dejar una vaguilla. Con su mallón correspondiente, eso sí que es verdad. No hemos dejado timado en castor. Ahora tiene bastante el puto barranco. Mójate, guarro. Guarro, mójate. Mójate, guarrote. Mójate, guarrote. Está fresquita, ¿eh? Está fresquita, ¿no, guarro? Me toca que nadie está fresca. Ahí el pitín con dos huevos. Vaya estilo tiene. Estamos aquí picando y todo, ¿no? Ha encontrado un sitio cómodo para picar, ¿verdad? De pie de puta madre. Va a bajar el torrente. No hay nada. Pues no he montado una vaguilla. Están montándolo para cuando haya agua que haya que sucar la instalación. El pitín bajando de la chava que hemos puesto. Hemos sido un poco tacaños y solo hemos puesto una. Nos fiamos. Ya cuando se tenga de venir otro, que monte otra. Nos vamos a tirar a casa por la ventana. Cuando haya agua, te comes todo el marrón. Lo hemos hecho adrede. Para disfrutar. Bien, ¿no? ¿A qué bien? Aguanta la chapa, ¿eh? ¿Eh? Aguanta la chapa. Hemos puesto una porque somos un poco rastreros. Pero bueno, el que venga próximo que monte otra. Ahí el pitín. Ahí el barranquito lo traigo. Va, apañado. Se va a mojar, ¿eh? ¡Uy! Guay, ¿no? Guapo, guapo. Ahora, salgamos aquí, en el de 12. Esto sería resorte de 7. Sí. Y este es el 23. Que no sé yo si habrá un 23 o habrá un 30. ¿Qué es eso, no? Un tobogán gigante. Un tobogán gigante que te caga. Cuando haya agua. Y ahora si le quieres echar cojones y verte la espalda ahí. Ahí contra los picos. Contra los picos o el palmo de agua que hay. Está bien, está bien. Bueno. Bien, ¿no? Sí, bien. La última hora hemos trabajo, a ver si llegamos. Mira, Rafa. ¿Qué haces? ¿Cómo pica? Picando como un cabrón. ¿Cómo pica? Me voy a tirar de mi morcillo. ¿La ves ahora? Vale, sí. Vale, vale. Venga, pica ahí fuerte. Pica con dos huevos. De la chapita que hemos montado. Aguanta, aguanta. Aguanta, ¿no? Otro resalte. Sin montada. Pero aquí tenemos a Pitín el Machaca. Picando ahí su espisma. ¡Eh, qué gilipollas! ¡Tonto! ¡Que pierde el martillo, gilipollas! ¡No, no, no, no! ¡Qué quitado! ¡Cago en mi muela! ¡Eres un ceporro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Coño, así será de buena la roca! ¡Ya lo cuño! Sí, así de buena. Un cuarto de hora que lleva aquí picando. ¿Un cuarto de hora que lleva picando? No sé yo, ¿eh? La chapa. La chapa, ¿no? La chapa. Con tornillo de Allen y bloqueado en medio con un... Con un plomillo. Con un plomillo para que no nos la roben. Muy bien, ¿eh, pitín? La chapita. Está hecho un crack, ¿eh? Claro, claro. Tres horas para picar. Tres horas. Tres horas. ¡Qué cabrón! Ahí está el pitín de su chapa. Me he jugado ya la pita por eso. Me he fío y he bajado el primero. Esto tiene que ser un rappel de unos 25. ¡Este, un tobogán! 25, 26 metrillo. Farta un metro y pico. ¡Venga, cagón! En toda la chena, que eroso. Está guapo, ¿eh? Está guapo. ¿Es que sí? Divertido. Divertido, ¿no? ¿El agua? Baja con el agua y tal. Puede ser interesante. Escucha, si está bajando en doble, tío. Tiene cojones. ¿Pero para qué baja en doble? Sí, sí, sí. ¿Y una polla? ¿No? Sí, sí. ¿Por qué? Hay que estar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¡No, no! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no! Ya va aprendiendo el pitín Ya se pone el petate al lado Ya era hora Que nada aprenderá Un poco tonto Pero aprenderá ¿Dónde vas? 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 Ya va el chapuza a tirar la cuerda ¿Qué chapuza es? Siempre baja en doble En vez de bajar en simple Que he bajado yo Le da por bajar en doble Vale Por el agüita hemos montado Está empezando a llover Venga a mojarte Perro Perro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por lo mojarte Te está poniendo como un cerdo Tío Bueno, si ya está lloviendo No hace falta, ¿no? Ya Ya está lloviendo Está guapa, ¿eh? Está con agua, no te pones Otro más que hay que picar ¿Cuánto llevamos ya? Yo tengo ocho, tío Tengo un brazo que no lo siento Por lo menos cinco, ¿no? Con este cinco Ah, con este seis o siete Con este seis, ¿no? Y tres vagas, ¿no? Cuatro vagas Cuatro hemos puesto Otro resalte Que pueden ser por lo menos Unos diez metros Estamos dejando el barranco Para nosotros, ¿eh? A tutti plane Estamos picando Justo por donde tienes Que su cagua Que se jodan Dilo, Pitín El que venga Que le eche cojones ¿Cómo la ves, Pitín? Vale Fenómeno Fenómeno, ¿no? Sí, yo creo que sí Plomillo y ya está Plomillo, ya no hay plomillo ¿No hay plomillo? Pues se la llevan, ¿eh? Esa se la llevan La próxima vez no está, ¿eh? No jodas Te la llevas tú, ¿no, cabrón? Cuando vuelvas Venga, coño Baja ya Espetate ¿Cómo llueve, tío? Lleve a saco Se oyen unos tronos Que te caga Cuenta, Pitín ¿Qué pasa? Rayos de punta caen Eso es granizo, ¿no? Granizo y pican Mira Nos está destrozando, tío Ya está frío Que me muero Mira qué granizo nos está cayendo En el puto barranco Estoy helado ¿Está helado? Dilo Tengo un frío que me muero Vamos a morir, ¿eh? Las siete menos diez Vamos a morir Me cago en la puta Venga, vamos a intentar salir de aquí Venga El puto barranco este Es más largo que un día sin pan Está lloviendo, para variar Y se oyen los relámpagos Los truenos Se oyen que te caga ¿Qué, Pitín? ¿Bien? Bien Y el Pitín El final Y el Pitín Para variar Puceando al Pallé Con dos huevos, Pitín Ahí, ahí Río Que haya agua para los peces Ya se vaciará, ¿no, Asín? No la abren más ¿Dónde vas? Colorín colorado Hemos llegado al final Ahora hay que encontrar el camino de salida Venga, cierra la Pitín Eh, Pitín ¿Eh? Dilo que un poco más de estrella No No Si un estrello rebalaba y caía bien Rebalaba y caía bien, sí Porque él siempre cae bien, dice Te hubiera pegado un cerro de hace unos 8 metros 7, 8 metros ¡Dani! ¿Qué fas? Mira cómo lo he puesto, eh A ver, ven, Vina ¿Dónde vas? ¿Qué parece? ¿Dónde vas con eso? Bueno Colorín colorado Ya hemos llegado Que la pique un pollo